Yo no quería quererte No lo pude evitar Creí poder defenderme Pero a mi corazón no lo puedes atar Yo no sé mi amor que hago buscándote Si te gano pierdo libertad Yo no sé mi amor que hago buscándote Si yo no me quiero enamorar Vuelvo en silencio mis besos Despídete sin voltear Porque al besarte me pierdo Pero a mi corazón ¿Quién le puede explicar? Yo no sé mi amor que hago buscándote Si te gano pierdo libertad Yo no sé mi amor que hago buscándote Si yo no me quiero enamorar Música Yo no sé mi amor que hago buscándote Si te gano pierdo libertad Yo no sé mi amor que hago buscándote Música Si yo no me quiero enamorar Música Yo no sé mi amor que hago buscándote Música Si te gano pierdo libertad Música Yo no sé mi amor que hago buscándote Música Si yo no me quiero enamorar Música